¿Qué es la música retro? Ese es nuestro plan, estamos decididos a luchar porque no se nos considera un grupo del recuerdo. La historia de Bronco es un cuento de hadas, pensé que Bronco nunca regresaría al camino. Tenemos una adicción a la música, seguimos con un Bronco diferente, dando continuidad a la misma historia con nuevas propuestas. Sin importar lo que esté de moda, como los movimientos alterados, comenta Lupe Esparza en entrevista. Lupe Esparza no se jacta de que Bronco sea inmortal, pero sí una agrupación que ha sabido sujetar las riendas del tiempo para usarlo a su favor pese a los malos tragos que les ha brindado la vida, la muerte del baterista José Luis Villarreal, Choche, la pérdida del nombre Bronco durante años y volver a ganar la confianza del público bajo el mote de El Gigante de América. Arropado ahora por Sony y próximo a estrenar, primera fila, con duetos con Cristian Castro, Julieta Venegas, Lemon Grass, León Larregui y los argentinos y Yacuriaki Ante Valderramas, Bronco también se alista para adueñarse del vive latino y emprender una extensa gira por México junto a sus potrillos René y José Esparza, su fiel compañero el tecladista Ramiro Delgado y Javier Cantú. Es un proyecto ambicioso con dos primeros cortes, Nunca voy a olvidarte, con Cristian Castro y Sergio, el bailador, con Yacuriaki. Tuvimos el reto de decidir cuáles canciones podían entrar, tenemos tantas que podemos hacer cuatro primera fila más. De momento escogimos las emblemáticas y dejar fuera otras como un fin de semana o no nos vamos a olvidar. Detalla Lupe Esparza al adelantar que esta producción incluirá 19 temas, de los cuales Impotente, Doctor y Gajes del Oficio, son inéditos. Sobre las expectativas que tiene ante el nuevo reto que enfrentan el músico señala que si existe la presión de que los nuevos temas tengan éxito como los de antes. Me da pena saber que ahora todo es más desechable, escuchas una canción y a los tres meses la olvidas cuando antes duraban años escuchándose, cada día hay nuevos cantantes que en redes sociales logran millones de visitas en cuestión de días, eso no lo puedo entender.